muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en qué esperamos de heizou primero va a ser un podcast para quien le guste ver vídeos como podcast y luego para que podáis disfrutar aún más del vídeo podéis ver gameplays de heizou que me gustaría estar poniendo en pantalla mientras comento esto pero lógicamente no me la voy a jugar abajo en la descripción hay un link que pone discord os unís al discord en el canal de genshin leaks el canal el único de leaks que tenemos oficial busquéis en el buscador heizou y aparecerán los gameplays hay muchos donde se testean las reacciones el icd el knockback que mete a los enemigos para alejarlos para ver si es viable jugar en ciertas composiciones de equipo la capacidad de juntar con la c2 y todas estas cosas interesantes de heizou que será un carry anemo on feel en el campo y para que disfrutéis pues que sepáis que tenéis todos esos visuales que obviamente me encantaría poner pero no puedo así que dicho esto que esperamos de heizou en el anterior vídeo que os traje traje uno nada más lo que expliqué básicamente era el funcionamiento los escalados los talentos las constelaciones las habilidades el desempeño que parecía que iba a hacer heizou y cómo se iba a construir cómo era su funcionamiento de a priori escala con bono año anemo no sabemos si lo cambiarán ya se cerró la beta de la 2.8 con lo cual ya no va a tener más cambios a menos que a última hora sin que lo sepa nadie según salga tenga nuevos cambios o mecánicas y obviamente esto no es un vídeo donde explicaré todo esto de las mecánicas sino realmente qué es heizou y qué esperamos de heizou lo primero y más importante es que que sepáis que es un carry de cuatro estrellas de anemo sus principales composiciones que será lo que la mayoría estén buscando para saber oye dónde lo uso me gusta no me gusta va a ser nacionales electrocargados y permafrost si él juega en las variantes en las tres variantes de hecho de equipos de reacciones más potentes y más usadas del juego va a venir a mejorar algún equipo no va a entrar en el apartado de entre comillas pochos posiblemente no porque para ser de cuatro estrellas el desempeño y la sinergia que nos puede dar con equipos va a ser bastante alto obviamente no va a superar ninguna unidad de cinco estrellas y los equipos más fuertes están conformados en su gran mayoría por personajes de cinco estrellas pero en este caso heizou su mayor competidor o competidora es sacarosa en los tasers en este caso con lo que ahora hablaré de ello a ver si aquí nos va a encajar pero bueno terminando el tema de los equipos en nacionales que se llama como heizou carry a nemo donde jugaremos un bennet una shangling y un aplicador de hidro que puede ser yela no shinkyu será su mejor equipo nacional y luego variantes las que os dé la gana una fichel en vez de bennet si quieres jugar un hiper ofensivo con prototipo ámbar por ejemplo pues podría ser un equipo full cuatro estrellas súper interesante variante nacional y será un equipo free to play que esto es lo que viene a hacer heizou a poder abrirnos muchas variantes de equipos super fuertes de manera full cuatro estrellas para usuarios nuevos del juego luego la siguiente variante los permafrost heizou podrá jugar como carry a nemo de permafrost cosa que hasta ahora no hemos tenido con lo cual será una variante única de heizou interesante que obviamente no superará ningún equipo actual pero será una nueva variante que no existe literalmente o sea heizou va a abrir un nuevo equipo que no existe que va a ser el carry a nemo en permafrost que se podrá jugar con el propio heizou el aplicador de hidro que en este caso las mejores variantes para aplicar con heizou porque será carry on fill serán shinkyu y yelan luego el doble crío básicamente luego aquí ya podríamos jugar el rosaria diona para jugar free to play el shen hegan yu para jugar aquí super esto try hards con cinco estrellas y luego por último las variantes de electro cargados bien aquí ya tenemos entre comillas si queremos liberar a sacarosa podríamos pero aquí tenemos la competición directa y es que el sacarosa taser el sacarosa shinkyu y como veis shinkyu es core shinkyu y elan para jugar los equipos de heizou por ser aplicador off field fuera del campo en abler constante de hidro aquí tenemos la competición con sacarosa el sacarosa taser el mejor equipo de taser de sacarosa y segundo mejor equipo del juego de electro cargados sólo por debajo de la yato taser que es el mejor equipo electro cargados del juego ese competirá con el equipo de heizou constituye he traído vídeo en el canal si queréis ir a verlo de sacarosa shinkyu veido official donde el aporte defensivo nos lo da el escudo de veido y shinkyu con sus mitigaciones aquí no va yelan aquí sólo va shinkyu y heizou viene a competir aunque creo que no podrá superar el daño por rotación de este equipo de sacarosa taser obviamente el equipo de heizou será el mismo con lo que de nuevo tenemos otra setup más de full personajes de cuatro estrellas heizou tiene pinta de ser un buen carry anemo emblema free to play de los equipos de cuatro estrellas porque hace 0 c1 y c2 es una ya maldita bestia hace todo su trabajo muy 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 bien que lo sepáis que heizou hace 0 c1 y c2 su trabajo lo hace súper bien y sería el mismo equipo como he dicho heizou shinkyu veido official allí se podrán jugar variantes lógicamente metiendo a cookie como healer para no tener que jugar tal para poder meter por ejemplo a yelan quitamos el aporte defensivo de shinkyu metemos a yelan podemos jugar pues en vez de veido que nos da o en vez de official pues una cookie bueno hay variantes no y estos eran los tres equipos principales de heizou como digo son variedad meta y son equipos que se pueden jugar full unidades de cuatro estrellas y luego también heizou con prototipo ámbar con doble geo y xiao se podrá jugar como sub dps para generar el pequeñito healing que necesitas o se podrá jugar también con sacrificios como batería de xiao con un trabajo ligeramente inferior a sacarosa pero si querías sacar sacarosa para otro equipo o si no te gusta sacarosa y quieres meter a heizou o quieres probar un nuevo soporte para xiao por el daño en rotación y no viene mal porque al final la ulti de heizou junta a los enemigos además hubo un rework o sea un pequeño buff más que rework donde no era la c2 la que juntaba enemigos ahora ya es la ulti la que junta enemigos y la c2 lo que hace simplemente es ampliar el tiempo de juntar enemigos un segundo y esto aumenta también la fuerza de juntar enemigos no del torbellino que se genera juntando enemigos con lo cual también puede ser buen soporte de xiao con prototipo ámbar como healer del equipo en doble geo o con sacrificios porque mucha gente piensa bueno pero sacarosa es mejor batería ya y si llevas xiao sacarosa a heizou bennet que no lo habéis pensado verdad pues probablemente ese equipo de triple anemo con xiao pueda venir bastante 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 bien y veremos a ver qué tal la sinergia con un xiao doble batería y un bennet un xiao con heizou sacrificio sacarosa con cazador de dragones para bufar a xiao te beneficia del sacrificio para las partículas te beneficias del cazador de dragones de sacarosa para xiao juegas a bennet y xiao pues hace un cristo a que nadie pensó esto pues esto es lo que esperamos de heizou cómo se va a construir que mucha gente también me preguntará bueno y la build qué pasa yo quiero saber a ver en los equipos que os he explicado donde irá soporte puede ir como digo con prototipo ámbar para ser healer del equipo como soporte sobre todo en xiao doble geo donde es doble geo más xiao con lo cual no hay healer y tienes el doble tienes la batería de albedo más la batería heizou para las partículas anemo para xiao en el otro equipo que os he explicado el cazador de dragones lo va a llevar sacarosa el healer va a ser bennet con lo cual heizou llevaría el sacrificio para las partículas doble elemental y en el resto de equipos es un carry o sea que mucha gente me preguntaría bueno y si le llevo el sacrificio para la doble elemental que la elemental sabemos que al final es un hit anemo que haces muchas cargas pues perderíamos daño por segundo a pesar de que nos dé maestría para hacer reacciones con lo cual menos para los tasers donde los equipos de electrocargados que son tasers donde la maestría sí que es una maldita bestia y a lo mejor según si la rotación es muy rápida y muy fluida puede que merezca la pena estar cargando esta elemental que además la elemental tiene cuatro cargas y nos dan cargas adicionales tanto creo que es la c6 que da cargas adicionales sin hacer nada como con un talento de ascensión cada reacción de torbillino te da una carga a lo mejor el sacrificio viene bien para equipos de electrocargado a priori habría que testear qué tal la sinergia de sacrificio en el resto de equipos y qué tal el tiempo que perdemos al cargar la elemental que repito que tiene cuatro cargas porque si no perdemos tiempo y podemos tirar dos elementales a máxima carga seguidas vendría muy bien el sacrificio para la mayoría de equipos pero a priori no a priori en el resto de equipos tanto sobre todo permaferos que te dan igual los torbillinos como los nacionales iría con armas de daño aquí no hay que entrar mucho en detalle iría con armas de oración periódicos vientos sagrados peñasco oscuro el arma del pase de batalla de hecho el arma del pase de batalla tiene pinta de ser muy buena para para el propio heizou armas de probabilidad y de daño básicamente armas propiamente dichas de car y posiblemente la celestial que te da mucho ataque también le venga bien porque pasará muchos segundos en campo y los sets en cualquier caso como será menos en los equipos de xiao que te da igual porque tú no bajas resistencias a la nemo en todos los sets en todos los casos menos con xiao iría sombra verde en los equipos de xiao pues dos y dos si se puede cualquier combinación que nos haga aumentar el daño por rotación la recarga lo que sea los equipos de xiao es un set freestyle es un set flexible pues igual que sacarosa que te da igual no quieres sombra verde con sacarosa porque a menos que vayas con shenlin para el sombra verde al piro en el triple anemo de xiao con heizou hay sombra verde a nada porque venez mete una ulti y ya y luego ahora si en el resto de equipos iría con sombra verde y habría que testear qué tal el daño por rotación full híbrido o full maestría pero a priori se ve que va a haber muchas reacciones porque es un carry que se va a mantener en el campo todo el rato es decir la comparación no es la misma que kazuha que entras tiras todo te vas y lo que genera reacciones es el daño que has dejado permanente en el campo mientras rotas y el resto del equipo hace aplicaciones reacciones cambios elementales en el caso de heizou no en el caso de heizou es todo daño a nemo todo estorbellino todo es segundos en el campo de heizou apoyado por el daño del resto de compañeros con lo cual en el caso de heizou si tiene toda la pinta de que por lo menos en los dos equipos donde hay reacciones que son nacionales y electrocargados va a ser sombra verde full maestría y en el equipo de permafrost esto en el caso de permafrost únicamente aquí si tendríamos que ir sombra verde para bajar sombra verde al crío que seguirá siendo la fuerte principal de daño y los torbellinos crío pero en sombra verde si debería ir a daño si debería ir con casco de probabilidad o daño con cali de bono daño a nemo o tendríamos que testear qué tal el bono daño crío dependiendo de qué cantidad de torbellinos se generen y si eres capaz de conseguir unos 500 o 600 de maestría a priori no porque él no escala con maestría escala con bono daño a nemo así que cali de anemo y posiblemente el casco tenga que ser de ataque no de maestría sino de ataque porque no eres una sacarosa que en teoría se supone que si aunque la lleves full maestría un 20 vas a pelear contra una horda de enemigos enormes sino que en el caso de heizou no vas a hacer un torbellino de 20 y con lo cual te da igual llevar maestría en premafrost sería full ataque ataque en el reloj cali de anemo casco de probabilidad o daño arma de probabilidad o daño y ahí a bloquear torbellinos y a congelar con los enemigos bien quietecitos mientras heizou les pega puñetazos y los enemigos no se mueven porque están congelados dicho esto gente esto es el análisis y lo que esperamos de heizou os voy a traer lógicamente lo voy a sacar porque hicimos un reto en la comunidad se cumplió así que voy a traer a heizou de hecho posiblemente c4 o más en sus mejores variantes de equipos porque tengo todas las piezas para jugar todos esos equipos y os traeré un vídeo probando esos equipos dejadme los comentarios si os da hype probar todo esto y verlo también un primeras impresiones de heizou posiblemente en cuanto tenga ya todo bien testeado durante varios días pues traigamos la build de heizou para ver cómo se construye aunque os la acabo de spoilear seguramente es muy sencilla es lo que hay esto y traeré mucho contenido de heizou básicamente para que os divirtáis heizou yo creo que tiene un factor muy importante que no tienen otros personajes que se consideran entre comillas pochos o no útiles y es número uno tiene varios número uno que nos habilita nuevas compas que no existían en el juego número dos que para ser de cuatro estrellas si mantiene un nivel fuerte en daño por rotación de muchos equipos que además los equipos pueden ser full piezas de cuatro estrellas con lo cual apoyaría un montón las composiciones de gente que acabe de entrar al juego cosa que otros personajes que se dieran pochos no lo hacen y esto y más importante número tres su mecánica de dar puñetazos y patadas puede ser una tontería pero es un nuevo cambio en la manera de jugar ya que a día de hoy pedíamos mucho el nuevo cambio de armas que traigan nuevas armas no lo había y a pesar de que usa catalizador no es ranget es melee con lo cual tenemos aquí esto que puede gustarle a mucha gente que a nivel ya de gustos que es subjetivo totalmente para el meta sí que el tema de gustos tenemos nos hemos dado cuenta que es muy importante tanto el tema de gustos como el tema de facilitar la jugabilidad como lo hacen song league o comi y por eso tienen un fandom tan grande a pesar de no ser tan eficientes a nivel de jugabilidad o de meta por así decirlo te dan solo te aportan facilidad y heizou en este apartado de jugabilidad facilidad para los jugadores de móviles diversión por el tema de que es vistoso ver patadas puñetazos y que esto parezca una película de de los 80 de acción de jank club bandam o de jackie chan y de todo esto pues va a dar un factor súper importante así que ahora sí dicho esto dejar una buena ulti de benet al vídeo suscribiros dejar un buen comentario para que sigamos creciendo lo que estamos creciendo gracias comunidad por el crecimiento que tenemos línea de todas las redes bajo la descripción como siempre directo todos los días nos vemos esta noche con un reto y una sorpresa que os va a explotar la cabeza y posiblemente la traiga a youtube para que la veáis que no se lo pierda nadie además creo que este sábado haré un reto y si llegamos el reto este sábado sortearé ya un cazuja por adelantado para mi comunidad así que veniros a los directos discos para que notifique todos los vídeos todos los directos si no te pierdas nada twitter que tengo twitter ya no si cuidaos mucho tener muy buen día gracias por ver disfrutar el vídeo y chao